El ritual de 1990 de la colonia Mariano Matamoros de Tijuana Hola amigos de Si Viene el Terror, yo soy su amigo Kike Yilov y hoy voy a platicarles sobre el ritual de 1990 Un supuesto guía espiritual había llegado a Tijuana y decidió iniciar su propia iglesia en la colonia Mariano Matamoros reclutando a personas más necesitadas aprovechando así la urgencia de ellos por buscar la felicidad Esta comunidad religiosa seguía los pasos de una secta llamada Templo del Melodía la cual supuestamente buscaba conectar con Dios por medio de sesiones espiritistas El 11 de diciembre de 1990 era la fecha para el gran encuentro entre los creyentes y el Todopoderoso la cual se presumía que el sufrimiento acabaría y conocerían la verdadera vida Estas especulaciones hicieron que muchos seguidores de este falso predicador decidieran mejor no asistir a este misterioso llamado Cabe mencionar que este hombre presumía que podía liberar a las personas de los demonios que los atormentaban dándoles previamente una extraña pócima que los ponía sumamente agresivos al grado de golpearse entre los asistentes a estas prácticas Finalmente llegó la fecha tan esperada y supuestamente por la noche festejarían a la Virgen de Guadalupe siendo lo anterior una verdadera farsa por parte del guía espiritual ya que de esa manera convenció a los creyentes para asistir a su misteriosa reunión aunque llegaron muy pocos Ya estando las personas en el sitio el guía las acomodó alrededor de un círculo hecho con una cuerda con 13 nudos y decidió grabar con una grabadora el audio de esta celebración De un momento a otro se comenzaron a escuchar extraños cánticos como si fueran alabanzas pero de repente estas se convirtieron en gritos de agonía sufrimiento para quedar en una eterna pausa que acobijó el silencio y confirmó de que se trataba de un ritual Lo anterior ocurrió en la madrugada del 12 de diciembre de 1990 al amanecer vecinos se acercaron para encontrarse quizás con la escena más terrorífica que jamás se imaginaron ver en sus vidas algunos sentados otros tirados en el piso pero todos ellos con rastro de vómito y excremento todo indicaba que lo que habían visto en sus últimos momentos de vida no había sido nada agradable siendo el rito de pavor lo que confirmaba esta hipótesis Una vez que iniciaron las tareas de investigación las autoridades pudieron escuchar la grabación en la cual encontraron frases clave ante esta tragedia como aquella voz de una niña que preguntaba ¿Ya están aquí? y la voz del guía que respondió ¡Shh! ¡Shh! llegaron por nosotros El resultado de la investigación arrojó que 13 personas habían fallecido a causa de inhalar monóxido de carbono aunque al principio se decía que había sido por envenenamiento alrededor de este acontecimiento giran muchos misterios ya que es muy extraño como el círculo contaba con 13 nudos y fueron precisamente ese número de fallecidos siendo aún más grande el misterio el último en fallecer es quien pasó a ser el número 13 y ese número 13 era el guía espiritual ante lo anterior se abren muchas preguntas ¿El guía espiritual ofreció a sus creyentes al ser del más allá? ¿El mismo guía ofreció su vida? ¿Realmente habrá sido una muerte accidental para los creyentes? ¿O lo hicieron conscientemente? Y bueno amigos de Se Viene el Terror ya saben que pueden seguirnos recuerden comentar que les pareció este video o si quieren que hablemos de algún caso de su interés no olviden compartirlo y seguir al pendiente de más casos que subimos como este recuerden que esta es la semana del terror y vamos a tener testimonios de gente como ustedes relatándonos sus historias de ultratumba y paranormal yo soy su amigo Kike Yilopi y nos estamos viendo en la próxima ocasión Chau